Ahora ha venido un tercer grupo también con mucha alegría y muchos regalos. Y se han del Colegio San Gabriel y del Colegio San Francisco y del Colegio Nacional. Todos jóvenes que no sé quién le ha puesto la idea. ¿Quién le ha puesto la idea de venir? Dios. ¡Ah! ¡Te ha sido el aplauso! ¡Bien! Porque necesitamos, así, gente que tenga ideas buenas. Entonces, gracias chicos por venir y también han traído regalos y ahora van a dar a los chicos. Bien, ahora vamos a empezar, si les parece, con unas canciones. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, queridos amigos. Aquí hablando con mis amigos Germán Divi y las cámaras de Mauricio Serrano. Para el Sexy de Santiago del Estero. Mi nombre es Emanuel Gutiérrez, con las chicas del Ministerio de Música de Sumampa. Vamos a dar un fuerte aplauso a las chicas del Ministerio de Música de Sumampa. A los hermosos peluqueros también con esos cortes, esos peinados de todos por un corazón. Y va a haber un corazón por una sonrisa también fuerte. Un aplauso para ellos. Y a los jóvenes que hacen lío a través de la animación, a través del canto, del baile, con los chicos de los diferentes colegios de la ciudad de Santiago del Estero, de San Gabriel, de San Francisco. Así que, también fuerte el aplauso para ellos. Y bueno, queridos amigos. Hoy, con mi historia de música de Sumampa, estamos en un tiempo muy especial. De preparar el corazón para recibir al niño Jesús, al niño Dios. Y en ese tiempo de Navidad, Jesús quiere nacer en cada uno de nosotros. Y seguramente Jesús está aquí. Él siempre está acompañándoles a ustedes. También queremos contarles que estamos presentes también desde la radio El Tiempo de Dios. Una radio católica que está hace más de 27 años en Santiago. Y que siempre, en todos los programas y en todos los rosarios, rezan por cada uno de ustedes. Por los niños y por las familias que están aquí en el centro. Y también por todo el personal médico. Así que bueno, ahora vamos a cantar unas hermosas alabanzas, unas hermosas villancicos. Con el Ministerio de Música de Sumampa. Y también, aquí le van a, mis queridos amigos y mis queridas amigas, les van a mostrar un poco las coreografías para que este día, este día 22 de diciembre, sea un día diferente. Así que bueno, ahora vamos a empezar a alabar por el Ministerio de Música de Sumampa. 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 Llévanse, lo que vivirá a la mujer, llévanse, 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 llévanse y la mujer se moverá. Llévanse, 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 llévan